21 años, Villarelli segunda etapa, víctima mortal violenta número 56, José Daniela Rieta López. Según testigos, el joven habría ingresado a un establecimiento de comidas rápidas, salió del lugar y al parecer discutió con otra persona. En cuestión de minutos fue abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes atentan contra su integridad, causándole la muerte de manera instantánea. Arrieta López presentó anotaciones judiciales para el año 2022. Fue indiciado por hurto, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y receptación. Para el año 2019, respondió ante los delitos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Herido por arma de fuego en el tórax, al igual que su rostro se afectó por una herida con arma blanca, así llegó al Hospital Regional del Magdalena Medio Jesús Andrés Alquichire Chávez, quien según las primeras versiones fue atacado luego de llegar a una invasión cercana al sector de terrazas del puerto. Al parecer el hombre de 33 años preguntó por otro sujeto y allí fue abordado hasta recibir las heridas en su cuerpo. Se conoce que el hombre se encuentra estable y las autoridades investigan para dar con los responsables de este acto de violencia registrado en la Comuna 7.